Las pirámides de Egipto Tal vez, la estructura megalítica más familiar, y más misteriosa de todo el mundo, es la Gran Pirámide de Giza. El enorme tamaño, y el peso de las piedras, multiplicado por el número total de ellas, hace una cosa cierta. La construcción de la Gran Pirámide, es una de las maravillas más grandes y misteriosas de la ingeniería arquitectónica. Las pirámides de Giza, son una maravilla de la ingeniería, y hay muchas teorías, que van desde lo mundano hasta lo fantástico, en torno a su construcción. Hay todo tipo de teorías, sobre cómo se construyó, la Gran Pirámide de Giza. Tantas teorías, que uno acaba por sentarse, y mover la cabeza. Esto incluye las visitas extraterrestres, levitando los bloques con algún tipo de sistema de sonido. Un lugar, donde podemos aprender mucho sobre los métodos egipcios de corte de piedra, es en el llamado obelisco inacabado. Aquí tenemos un obelisco de mil toneladas de granito, abandonado a mitad del proyecto debido a que desarrolló una grieta. Esta piedra, gracias a que está sin terminar, nos da una visión directa de la forma, en que ellos cortaban el granito, así como otras piedras. En los laterales, podemos ver cómo se separaron esas piedras de la cantera. Un equipo de trabajadores, se alinearían lado a lado, golpeando por secciones con un mazo de llorita. Tales piedras golpeando, se pueden encontrar por toda esta cantera, y en otras partes de Egipto. Ese golpeteo, solo arrancaba unos milímetros de granito a la vez, pero con el tiempo estas secciones surgen, en la parte de cada trabajador. Después hacen lo mismo en la parte inferior del bloque, hasta que este queda apoyado solo por una columna delgada en el centro. Entonces esa sección se rompería usando palancas. La gente que creó las estatuas de los Moai en la isla de Pascua utilizó métodos muy similares para la explotación de las canteras de piedra, al igual que muchos otros grupos por todo el mundo, como veremos más adelante. Después de que las piedras habían sido desbastadas con piedras golpeando, comenzarían a pulirlas con amoladoras. Ha habido muchos tipos de molinos de piedras, o pulidores, encontrados en el antiguo Egipto. Por lo general, tenían un mango y una superficie plana que usarían para frotar contra la piedra, usando arena como abrasivo. Se trataba, bueno, de lijar la piedra. Las diversas partículas minerales que se encuentran en la arena son lo suficientemente fuertes para pulir piedras duras, como el granito, pero también pueden hacer algo que, astronautas ancestrales, quiere que la gente crea que es imposible, es decir, cortar el granito. Los egipcios tenían una variedad de maneras de cortar granito, usando cobre y arena. Hay un montón de marcas de sierras en piedras de granito en Egipto, como en las canteras de granito, así como en objetos notables como el famoso sarcófago de granito en la Gran Pirámide. La persona que estaba haciendo la aserrada en el sarcófago lo aserró en el ángulo equivocado durante un rato, antes de darse cuenta de su error y cambiar a la dirección correcta. Esto nos dejó una marca muy grande para poder estudiarla. Estas sierras de cobre se cierran en tres estilos básicos. Una era una sierra para dos personas, una sierra de madera de los viejos tiempos. Otro tipo era una pequeña sierra de mano, con mango de madera. Y finalmente, hubo una sierra tubular para hacer agujeros en el granito y otras piedras. Estas sierras se presentan en varios relieves egipcios. Es interesante que no requerían dientes de sierra para funcionar. Solo se necesita la arena que se coloca entre la sierra y las piedras. La arena era la que hacía el corte. Este particular método de cortar la piedra ha sido puesto a prueba por expertos en herramientas del Antiguo Egipto y no solo está probado, sino que era, aparentemente, bastante fácil de hacer. Sin embargo, el aserrado de granito con cobre era caro debido a que el cobre se desgasta muy rápidamente. Por lo tanto, la mayoría de las veces vemos el granito siendo trabajado con mazas de piedra y terminado con amoladores y cinceles. El trabajo de sierra estaba reservado principalmente para proyectos de reyes, como el sarcofago. Toda esta información impacta seriamente en la credibilidad de astronautas ancestrales, debido a que a lo largo de la serie, tratan de hacer parecer que trabajar con granito solo era posible a través del uso de herramientas eléctricas alienígenas con punta de diamante. Sin embargo, como todo esto se relaciona con la construcción de la gran pirámide, es importante recordar que casi nada de la pirámide está hecho de granito, a excepción de un par de cosas, tales como el techo de apoyo para la Cámara del Rey. La mayor parte de las piedras utilizadas eran de arenisca y piedra caliza. Alrededor del 85% de la piedra utilizada en la construcción de las pirámides era piedra arenisca, relativamente blanda que fue extraída justo en ese lugar. Eso es. La gran pirámide fue construida en medio de una masiva cantera de piedra arenisca, que fue, sin duda, un factor en la elección de la ubicación para su construcción. El otro 15% de las piedras, como la piedra caliza y el granito, tendrían que ser traídos de un lugar un poco más lejos. Así que esto nos lleva a otra pregunta. Bueno, ¿y qué hay acerca de cómo mover todas esas piedras? Seguramente, como afirma Ancien Aliens, la única opción es la levitación. A fin de mover realmente grandes cantidades de piedras, estas tendrían que haber sido levitadas. De alguna manera quitarles el peso, y trasladarlas por el aire con algún tipo de dispositivo. Tal vez incluso un dispositivo portátil como una especie de arma de rayos. Si la levitación era como los egipcios movían las piedras, tenían una curiosa manera de mostrarlo. Esto es porque hay muchas representaciones de ellos utilizando trineos de madera para mover todo. Desde los bloques del tamaño y forma utilizados para la pirámide, hasta grandes monumentos y obeliscos de mil toneladas. Siempre usando trineos de madera. Incluso tenían un jeroglífico para la palabra trineo, que utilizaban a menudo. De hecho los arqueólogos han encontrado intactos tres trineos, y tienen todo tipo de sitios para atar las cuerdas. Hablando de cuerdas. Cuerdas hechas de papiro y otros materiales, se han encontrado en Egipto y algunas de ellas con una gran circunferencia, lo que sugiere que se utilizaron para objetos muy pesados. Se utilizaron barcos para las bloques que debían ser importados. De hecho, fue excavado un canal desde el Nilo hasta el lugar de la obra, por lo que ningún bloque, tuvo que ser arrastrado muy lejos. Así que... ¿Qué pasa con la construcción de las pirámides? Exactamente. ¿Cómo se hicieron? Parte de la razón que hace atractiva la perspectiva de Ancinta Lienz, se debe a que algunas de las otras teorías populares sobre la construcción de las pirámides tienen problemas graves, tales como la teoría de una sola rampa, que habría tenido que extenderse a más de una milla, y habría tenido más piedras que la propia pirámide. Otra es la teoría de rampa en espiral. Esta es problemática debido a que algunas de las repisas sólo tenían unos dos pies o menos para trabajar, desde luego no sería suficiente como para sostener una cornisa que pudiera soportar a los trabajadores y las piedras del tamaño utilizado. Además, una estructura como la pirámide habría tenido que ser constantemente monitoreada por su exactitud geométrica a medida que crecía, ya que incluso una variación de unos centímetros, en un nivel inferior, desviarían mucho la cima. Con una rampa en espiral se habría hecho imposible verificar la precisión geométrica de la pirámide a medida que avanzaba. Añádase a esto que no hay evidencia real para cualquiera de estas teorías, y se puede entender por qué la gente está buscando alternativas. Mientras hacía la investigación para este documental, me encontré con una nueva teoría sobre la construcción de las pirámides que no había oído antes. Al principio pensaba mencionarla brevemente, pero cuanto más he oído hablar de esta teoría, más me convencía de su validez. Se propuso, no por un egiptólogo, sino por un excéntrico arquitecto francés llamado Jean-Pierre Houdin. Y si, Jean-Pierre, está lo correcto. Sabiendo cómo fueron elevados los bloques en la pirámide, también pasa a explicar algunos de los otros misterios, como la extraña forma de la gran galería, así como el propósito de los grandes bloques de granito, que se colocaron en la cámara del rey, y porque hay tres cámaras sepulcrales cortadas, a distintos niveles, en la pirámide, dos de las cuales no fueron utilizadas. Voy a explicar muy brevemente esta teoría, pero les animo a visitar los enlaces a la página web en la pantalla, ya que las características específicas de esta teoría son algo con lo que, en mi opinión, cualquier entusiasta de la pirámide debe familiarizarse. La idea básica es que había una rampa interna en la gran pirámide, y los trabajadores arrastraban los bloques a través de ella hasta llegar a las esquinas, momento en el cual el bloque lo colocaban en otro equipo para tirar de él hasta la próxima rampa. Además, los bloques de piedra caliza exteriores con el acabado pulido habrían sido posicionados y alineados primero para asegurar la precisión geométrica, y luego los bloques de piedra arenisca se colocaban detrás de ellos como material de relleno. Esto significa que todas las cámaras internas, como la de la rin y la del rey, fueron construidas conforme la pirámide avanzaba hacia arriba a la luz del día. Esta teoría de la rampa interna, a diferencia de algunas de las otras, está apoyada por bastante evidencia física. Por ejemplo, en la década de 1980, un equipo francés en busca de cámaras ocultas realizó un estudio a gran escala de la gran pirámide, algo así como un gigantesco mapa de rayos X de toda la pirámide. En realidad ellos encontraron evidencia de esta rampa interna a través de su estudio, pero no tenían ni idea de cómo interpretar la forma en espiral que vieron en ese momento, así que simplemente lo archivaron hasta que ellos escucharon la teoría de la rampa interna de Jean-Pierre, 14 años después. Además hay una muesca en la alta de la gran pirámide que, según Jean-Pierre, coincide exactamente en el punto del 7% donde se esperaría encontrar la rampa interna, y sería el lugar exacto donde los trabajadores habrían levantado los bloques para cambiar la dirección para los extractores. Bob Breyer, un egiptólogo que trabajó con Jean-Pierre, solo se le permitió unos minutos para estudiar ese lugar y tomar unas cuantas fotos y mediciones. Ellos encontraron que efectivamente había un gran espacio detrás de estos bloques y realizaron elaborados modelos informáticos con las imágenes que fueron tomadas. El equipo todavía está a la espera de que las autoridades egipcias aprueben una investigación completa de esta zona. Pero quizás aún más interesante es el propósito de la gran galería y los bloques de granito encima de la Cámara del Rey. Los menciono juntos porque, de acuerdo con Jean-Pierre, están íntimamente conectados. En primer lugar, es importante saber que la principal diferencia entre la gran pirámide y las otras pirámides de Giza es que en la gran pirámide la cámara funeraria está en el interior de la pirámide. Las otras dos están bajo tierra, cortadas en el lecho de roca, lo que significa que en estas dos pirámides no tenían que preocuparse de que los cientos de miles de toneladas de piedra por encima de ella pudieran colapsar en la tumba. La gran pirámide fue diferente. Sus cámaras estaban en el medio de la pirámide y debido a esto el diseñador tenía que ser creativo para prevenir que las piedras se derrumbaran en las cámaras. En las anteriores pirámides, en esa zona, esto se había logrado usando un techo de piedra que se reúnen en un vértice y esto distribuye el peso de los bloques hacia afuera de la cámara. Pero para la gran pirámide, el diseño de arquería algo más ornamentado, optando por un techo plano en la cámara del rey, el cual se habría colapsado fácilmente si no encontraban una manera de distribuir el peso de las piedras por encima de ella. Ingeniosamente añadió una serie de grandes bloques de granito espaciados uniformemente por encima de la cámara, coronando esas piedras con la misma idea de techo o vértice de las pirámides anteriores que distribuyen el peso de manera segura alejándolo del techo de la cámara de los reyes. Esto, efectivamente, vino a resolver el problema de que el peso de las piedras colapsará la cámara, pero causó otro problema. ¿Cómo puedes conseguir llevar esas piedras de granito hasta allí para su colocación? Habrían sido demasiado grandes para la rampa interna y demasiado pesadas, incluso con una pendiente del 7%. En busca de la solución miramos a la gran galería. La gran galería ha desconcertado a los egiptólogos desde que fue descubierta. Tiene una forma muy extraña y no parece tener sentido para su construcción la forma en que está construida si es simplemente un camino para ir del punto A al punto B. Esto ha llevado a mucha especulación acerca de su propósito. Jean-Pierre ha propuesto que la gran galería fue utilizada como un sistema masivo de contrapesos, donde un carro de madera se cargó con piedras y aparejado con cuerdas para así proporcionar la fuerza para levantar los objetos más pesados. Básicamente era el equivalente de un montacargas. En realidad, hay una gran cantidad de evidencia física para esto también, y explica todo tipo de peculiares detalles sobre la gran galería. Por ejemplo, los extraños agujeros en los llamados bancos de la gran galería fueron usados para conectar un sistema de guía de madera para el carro. También explica por qué hay restos de grasa, así como arañazos en la parte inferior de la cámara en donde el carro se habría frotado contra la piedra. Aparentemente fue lubricado para hacerlo correr más suave. En él se explica la extraña manera en que las piedras fueron usadas en el llamado escalón de la parte superior de la gran galería exactamente en dónde deberían estar las cuerdas. Ahora este espacio se ha cubierto con cemento para hacer un escalón, pero pueden ver en las fotos antiguas cómo era cuando los primeros exploradores llegaron. Este montacargas habría requerido una pequeña rampa externa de la cual, si hay cierta evidencia, e incluso aquellos que se oponen a la teoría de la rampa larga están de acuerdo en que probablemente había una pequeña rampa en el inicio de la construcción. Esta rampa se habría desmantelado después de la finalización de la Cámara de los Reyes y las piedras habrían sido arrastradas por la rampa interna para terminar el resto de la pirámide. Jean-Pierre y su equipo han conseguido muchos adeptos a esta idea, incluyendo un número de respetados egiptólogos y expertos en pirámides. Pero todavía falta la aprobación final del gobierno egipcio para poder trabajar en el sitio. La idea de Jean-Pierre Houdin de una rampa interna es coherente. Creo que hay una buena evidencia circunstancial para ello. Si vieron el especial del National Geographic sobre su punto de vista estarán de acuerdo que cuenta con una buena evidencia circunstancial para ello. Tiene mucho poder explicativo para muchas de las interrogantes fundamentales. Pienso que es importante porque la teoría de Jean-Pierre Houdin depende de una idea muy simple en ingeniería tanto para el antiguo mundo como para el actual y que es el uso de un peso y su contrapeso. Utilizar el peso de un objeto para levantar otro de mayor peso. Sea que esta teoría se demuestre o no que sea completamente verdadera en todos sus aspectos pronto se verá. Yo al menos espero que ahora todos podamos ver que las técnicas de construcción estaban perfectamente dentro de las capacidades de la humanidad para concebir y lograrlo sin la necesidad de la intervención de alienígenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!